¡Suscríbete! Juan, ¿te estás adelantando mucho a los regalos de Navidad o no? Pues no, porque esta es una Navidad distinta, aunque, o sea, acuérdate que esta Navidad, a pesar de lo que acabas de anunciar, yo creo como primicia en México, aunque la vacuna ya está disponible en Reino Unido, pues va a tardar un ratito en llegar. Las paqueterías están súper, súper saturadas por razones obvias, entonces yo les recomiendo que los que van a comprar sus regalos por internet, los pidan a más tardar la semana que entra para que alcancen a llegar antes de la noche del 24, porque de verdad, yo tengo mucho contacto con las paqueterías todos los días y aún pagando envíos día siguiente, ya no te los están garantizando ninguna de las tres principales. Y es entendible porque hoy todo, todo, todo es por paquetería o la gran mayoría de las cosas son por paquetería. Sí, entonces tú sugieres esto ya, pues empezar este proceso, vamos, ya, lo más pronto posible, y lo primero que hay que hacer es escoger los regalos, ¿qué recomendaciones nos tienes? Como siempre, en estas fechas, digo, te adelantaste un poco, pero ya entendemos la razón en cuanto a tecnología, porque todo mundo quiere un celular o quiere una tablet, ¿no? Es lo que más se pide, ya los regalos de Navidad, ya lo hemos comentado, aquellos regalos de Navidad, ya nadie quiere otros regalos, quieren tecnología. ¿Qué recomiendas hablando de celulares buenos y baratos? Mira, tengo tres, bueno, cinco recomendaciones de celulares, los links están en la columna de Luz Noticias, ahí los pueden ver de los sitios donde yo recomiendo que los compren. Una cosa bien importante es que no depositen en ninguna tiendita de autoservicio ni paguen en efectivo sus regalos de Navidad. Usen páginas que soporten pagos a través de tarjetas de débito o de crédito, de preferencia de débito, porque también en esta época, con este motivo, aumentan las estafas y los fraudes. Entonces, nada de que ve y paga y me mandas el ticket y luego te mando la guía. No, eso no funciona. Yo les recomiendo, y no está patrocinado ni pagado, ojalá y así lo fuera, en algún momento lo será, Amazon o Mercado Libre. No se compliquen y no arriesguen su dinero, porque está bastante complicado de ganar. Nada más así, claro, Amazon o Mercado Libre. Son las únicas que yo les recomiendo porque son las que he probado con una tasa de éxito muy alta. De repente pasa una que otra cosa ahí de inconveniente, pero siempre tienes la posibilidad de regresar el producto. Entonces, usen esas dos plataformas y pues me encontré un teléfono, un Redmi Note Pro 9, un Redmi Note 9 Pro, perdón, de 128 GB de almacenamiento, con 6 GB de RAM en $6,380 pesos. La verdad es un buen equipo, es un precio accesible, porque todos los demás están muy, muy caros. Yo en lo personal he usado Xiaomi y Samsung y funcionan igual de bien los dos. Nada más que uno vale $6,380 y el otro cuesta $17,769. O sea, hay una diferencia. ¿Cuál es el de $6,000? El de $6,380 es el Xiaomi Redmi Note 9 Pro. De ahí sigue un Samsung Galaxy S20 Plus de 128 GB que vale $17,700 pesos. Y bueno, ya regalos más económicos muy simpáticos puede ser una bocina inteligente, ya sea la Google Mini de Google, que te ayuda en muchas cosas. Y la otra es la Echo Dot de Amazon, esta bocina que tiene Alexa. Entonces, son regalos que van desde los $800 a los $1,200 pesos, dependiendo la página donde los compres. O ya de plano, unos enchufes estos inteligentes que puedes apagar y prender cualquier cosa desde tu celular. Si me mandan un WhatsApp, les puedo mandar los links de los productos que me encontré o pueden ir directamente, les repito, a la columna en Luz Noticias y ahí van a estar todos, todos los links. Tu columna va a estar en unos minutos, yo creo que en una hora más o menos ya estará publicada para que la puedan buscar, ¿sí? Después de desayunar y todo, y pueden ustedes ver lo que recomienda, Juan, es una revisión exhaustiva, la que hace cada año, hoy con estas características que ya mencioné, que adelantarse por temas de envíos. Sí, muy saturadas los servicios de paquetería. Entonces, revisando de nuevo, en teléfono, son los que recomiendas, decías, por favor, de nuevo, porque están preguntando aquí, y yo mejor voy contigo. La primera opción, ¿cuál es por precio, decías, y calidad? Por precio y calidad es el Xiaomi Redmi Note 9 de 128 GB en $6,380 pesos. Ese es el mejor teléfono que puedes comprar por ese precio en México. Ahora, una cosa importante, compren teléfonos que tengan de 64 a 128 GB de memoria interna mínimo, porque luego compran teléfonos muy baratos que tienen 16 o 32 GB, y en la primer piñata o posada, que no deberían de ir, se les llenan por las fotos. Entonces, no compren teléfonos menores de 64 GB. Mínimo, mínimo 64 GB. Hoy ya 128 es como que el mínimo aceptable. Entonces, digamos que es el top 7 de los regalos para Navidad de Juan de Ávila, ¿sí?, para nuestra audiencia. Bien, si en una hora me dicen más o menos estará en la columna publicada. Juan, pues como siempre, muchas gracias, por favor, tu WhatsApp y tus redes para que te escriban directamente. Cualquier duda. Sí, claro, mi WhatsApp es 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes, no contesto rápido, porque afortunadamente me mandan muchos mensajes, pero siempre contesto. Y me pueden encontrar en YouTube o en Instagram como Juan de Ávila MX. Muy bien, yo cuando tengo algo urgente con Juan, no le mando WhatsApp, porque yo sé que no contesta rápido. Entonces, mejor le llamo para cuestiones urgentes, pero con calma seguramente les va a responder. Por favor, de nuevo tu WhatsApp, 6677967719. Ahí me encuentran, ahí estoy a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias, Juan de Antemano, por la asesoría que gratuitamente ofreces a través de este espacio. Ustedes digan que lo escucharon o lo leyeron en sus noticias y les va a dar la asesoría gratuita, ¿sí? Cualquier cosa, ya saben, ahí está para servirles. Pues Juan, muchas gracias, saludos. Víctor, muchísimas gracias a ti, al público que nos hace favor de escucharnos. Y por favor, cuídense mucho, no salgan a fiestas ni a posadas. Aguántense tantito, son los últimos 30 días, ya viene la vacuna en camino. De verdad, por favor, cuídense mucho. Sí, hagan sus fiestas y posadas ahí en su casa con la gente que han estado conviviendo en este largo confinamiento. Ahí en casa, sin más, ni reciban ni vayan a visitar a nadie. Eso no se debe hacer. Muy buena recomendación. Gracias, Juan. Y hasta aquí este espacio de tecnología. Aquí están las recomendaciones. 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 Gracias por ver el video.